Música Y acá estamos organizando con los compañeros un cumpleaños sorpresa a Jorge Riquelme que es el consul de Paraguay acá en Buenos Aires y bueno a todos los compañeros no quiero nombrar a ninguno porque de nombre no los conozco a todos pero sé que son muchos y bueno en complicidad con todos estamos acá presente en la Casa Paraguaya para sorprenderlos justamente así que yo también soy cómplice por supuesto Y contame, ¿cuánto hace que está Jorge en Argentina cumpliendo esta función? Y él hace dos años, si no me equivoco tres, soy malísima a las cuentas pero bueno acá está él sirviendo al pueblo de Paraguay, está muy comprometido, es muy apasionado así que un poco a veces me deja de lado pero bueno yo estoy contenta porque sé que él lo hace de corazón, es algo que le apasiona, es así ¿Cómo surgió la idea de sorprenderlo con esto? El tema fue así, surgió de la nada misma, como las grandes cosas que en la vida después es grande ¿Cuánto hace que se conocen? ¿Cuánto hace que se conocen vos y él? Y nosotros nos conocimos en el 99, 2000 más o menos, así que medio... ¿Qué le querías vos como regalo de cumpleaños? ¿Cuál sería tu mensaje para él? Contame, ¿qué le querrías decir vos? No al cónsul, eh, a la persona que está al lado tuyo sin su cargo, sin su rol diplomático Que yo lo apoyo siempre, siempre lo apoyé en todo lo que a él le gusta por ejemplo siempre lo apoyé en el tema de que quiero que estudie, que se capacite más no porque sea mi pareja, yo no es que lo engrandezco simplemente que veo que tiene mucha capacidad y en lo que en este tiempo él encontró un camino que no sabía que existía para él, que es la política que es el servicio al pueblo, al hermano, al argentino, al uruguayo no importan nacionalidades y ahora mucho más porque sé que él descubrió un camino que no conocía y realmente le encanta y duerme poco y hace todo y da mucho y realmente yo como persona que estoy a su lado, lo apoyo muchísimo Sí, totalmente, muy agradecido, la verdad muy agradecido porque sin duda alguna lo mejor que puede recibir una persona es este afecto y esto es demostración de afecto, manifestación de afecto así que realmente feliz por toda la gente que está acá adentro Muy agradecido, sí, totalmente gente que forma parte de mi vida en distintos lugares de la política, de trabajos consulares, amigos de la vida La gente no se desprende de la persona cuando tiene una función este es el caso que expresa con mayor claridad eso uno sigue siendo una persona Totalmente, y en mi caso lo tengo muy claro con los pies sobre la tierra en ese sentido no cambié para nada, en absoluto Acá algunos malvados decían que cumplía 60 Sí, 46, para que no interpreten mal 46, se conserva muy bien porque es refer y usa muchas cremas En este cumpleaños estamos los amigos acá con Diego, Traian de Pami, que venía en San Miguel y lo demás Gracias a Padula Y espero que esto se repita El cónsul visite San Miguel con un buen asado para nosotros Esto se repite una vez por año, indefectiblemente No, pero lo que se refiere, Pablito, es a la visita que ya nos hizo Jorge en su momento en San Miguel Y vamos a comer ahí en Telerred con todos los muchachos Gracias, gracias, fuera broma al señor Padula, al titular de Telerred que nos recibió hace unos días hasta atrás de muy buena manera Saludos hasta el señor Padula y dentro de poco estamos hasta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!